Aunque es difícil de creer, el físico mexicano Miguel Alcubierre inventó el War Drive para viajar a la velocidad de la luz. De acuerdo con el libro Surfear el Espacio-Tiempo, el doctor en Relatividad Numérica, viendo un capítulo de Viaje a las Estrellas, tuvo una inspiración que después elaboró con mucho cuidado. Encontró una manera en que, sin violar la teoría de la relatividad, se podía viajar más rápido que la luz. En realidad el teórico dice que la idea le debe haber tomado 15 minutos, pero había que hacer las matemáticas, un trabajo que le tomó más tiempo. Esto no quería decir que se propusiera crear un prototipo o nave para efectuar un viaje interestelar. Posiblemente ni siquiera esto fuera posible, pero en teoría era posible y eso lo hacía muy innovador. Gracias a los empeños del físico, el famoso War Drive dejó de ser un concepto imaginado por la ciencia ficción y pasó a constituirse en una seria teoría científica, que planteaba que el viaje hiperlumínico se podía conseguir creando una burbuja de deformación del espacio-tiempo dentro de la cual debía situarse la nave espacial. Esta propuesta fue publicada por el científico en 1994 en la revista Gravedad Clásica y Cuántica, bajo el título de El Motor Warp. Dicho modelo matemático, también conocido como métrica de Alcubierre, sería la solución para poder viajar por el espacio en algún futuro, ya que ayudaría a contrarrestar los efectos causados por la relatividad universal. En su especulación matemática, planteó viajar por el espacio-tiempo en el interior de una burbuja que en el exterior su dilatación alejaría por un lado el punto de partida, mientras que por el otro acercaría el punto de destino. Esa métrica no violaría ninguna ley física, ya que en el interior de la burbuja no se superaría la velocidad de la luz y los supuestos tripulantes no se verían afectados por las variaciones o presiones del entorno de la burbuja. El sistema, ideado por Alcubierre, de alguna manera le daba la vuelta a Albert Einstein, quien en 1915 con su teoría universal de la relatividad, puso un gran reparo en el tema de los viajes espaciales tras la conclusión de que no se puede viajar más rápido que la luz. Para Alcubierre, esto muestra que cuando uno dice que no se puede viajar más rápido que la luz, hay que matizarlo. Hay que decir que no se puede en un espacio plano, pero si uno curva el espacio, sí se puede. También dice, no se trata de viajar en el espacio, la idea es viajar con el espacio porque se expande, las galaxias no se mueven, el espacio es el que se estira. Por algún tiempo, se mantuvo la posibilidad de encontrar la energía negativa en el universo, la cual sería una suerte de combustible para hacer viable el War Drive. Sin embargo, luego de tres décadas de la invención de este modelo matemático, su actor ya lo ha dejado para otro momento. Increíblemente, otras personas han retomado el tema y han hecho cosas diferentes ya que están seguros de encontrar la energía negativa.